A lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y suplicó al Señor Dios de Israel con estos términos. Señor mío, único Rey nuestro, protégeme. Estoy sola y no tengo otro defensor que tú. Yo mismo me he expuesto al peligro. Mi Padre me ha contado como tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre pueblos más poderosos, para ser tu heredad perpetua. Y le cumpliste lo que habías prometido. Nosotros hemos pecado contra ti, por eso nos entregaste a nuestros enemigos, por haber dado culto a otros diosos. Justo eres, Señor. Atiende, Señor. Muéstrate a nosotros en la tribulación. Dame valor, Señor, Rey de Dioses y poderosos. Pon en mi boca un discurso acertado para que tenga que hablar al león. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles, dañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Señor, por tu misericordia y tu lealtad, cuando te invoqué, me escuchaste. Acresiste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Alabanzas y honor a ti. Señor, Jesucristo. Alabanzas y honor a ti. Señor, Jesucristo. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Alabanzas y honor a ti. Señor, Jesucristo. Señor, Jesucristo. Dominus phobis cum. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Y en busca, encuentra. Y al que llama, se le abre la puerta. Si alguno de ustedes le pide su hijo pan, le va a dar una piedra. Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que se le pide? Traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Verbum Domini. Vos tibi Christem. Cuando te llamé, me respondiste y me diste fuerza. Esta línea del Salmo responsorial y la lectura de hoy nos enseñan a tener confianza en la oración, a esperar que Dios responderá a nuestra oración. La reina Esther acudió al Señor en gran necesidad y rezó de todo corazón, como escuchamos que dijo el salmista hoy. Te doy gracias, Señor, con todo mi corazón, pues escuchaste las palabras de mi boca. Esther estaba firmemente convencida que Dios escucharía sus oraciones y encomendó su vida y las de su pueblo al cuidado de Dios. Ella rogó por su protección contra el enemigo, quien buscaba destruirlos. Recordemos que Amán había sido promovido a un puesto muy alto, así que Dios estudiaba de riqueza y poder y de gran honor en el reino del rey Hazarus. De hecho, la gente se inclinaba y le rendía honor cuando iban a su presencia. Sencillamente, por supuesto, en relación al rey. Amán permitió que esto se le subiera a la cabeza y se llenó de soberbia y empezó a esperar esto, al grado que se enfureció cuando se enteró que Mordecai no se inclinó y le rendió honor. Permitió que esa herida se convirtiera en odio e incluso un deseo de matar a Mordecai. Y no estaba contento ni satisfecho con matar solo a Mordecai, sino cuando se enteró que Mordecai era judío, quiso matar a todos los judíos. Así que convenció al rey de que los judíos eran rebeldes cuando emitió un edicto para que destruyeran a los judíos. Pero vemos en el ejemplo de Amón, la lección de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, que la soberbia precede la destrucción y el espíritu rebelde en la caída. Mordecai se enteró del plan malvado de este edicto cuando se enteró que el rey había mandado su destrucción. Le envió palabra, le vendió un mensaje a Esther, quien era su prima, y la persuadió a que rogara al rey a nombre de su pueblo. Suena muy razonable. Ella es la reina que acuda al rey. Sin embargo, había una ley en esa época que ningún hombre o mujer podía acudir al rey sin haber sido llamado por el rey primero. De lo contrario, podrían ser ejecutados, a menos que les extendiera su cetro. Así que ella tenía motivo para tener miedo, especialmente como le había explicado a Mordecai, que habían pasado por lo menos 30 días desde la última vez que el rey la había mandado a mandar. Así que se me inspiraba a llenar tres días y a rezar intensamente. Y esto es lo que leemos en la primera lectura de hoy, su oración a Dios. Vemos la disposición de su corazón. Escuchamos que ella estaba muy angustiada, no solamente el temor por su vida, sino que tenía temor por su pueblo. Ella ve todo esto, y aparte de rezar pidiendo protección, también le pide a Dios por palabras de persuasión, pues iba a cuidar el rey, pero también que su corazón fuese cambiado, porque ahora mismo estaba decidido a destruirlos. Y cuando terminó su oración en ayuno, se adornó otra vez como reina y acudió ante el rey. Y leemos que en el libro de Esther, que cuando la vio acercarse, su primera reacción fue, la miró con ira, al punto que ella se desmayó. Pero luego, a través de la intervención de Dios, la disposición del rey cambió y la miró con compasión y bondad, y estuvo dispuesto a escuchar su petición. Dios respondió sus oraciones por su gran confianza en él y la libró a ella y a su pueblo de los planes destructores de Amón. Un comentarista señala como la historia de Esther nos muestra las cuatro virtudes cardinales. Vemos la virtud de la prudencia en Esther y Mordecai y todo el pueblo judío, porque cuando se enfrentan a esta experiencia de que sus vidas son amenazadas, acuden al Señor inmediatamente y ruegan por su protección. Saben que a Dios le complace cuando la oración va de la mano con el ayuno. Acudieron al Señor en su momento de necesidad y también utilizan todos los medios humanos disponibles. Mordecai insta a Esther a que acuda al rey personalmente y pide su intercesión. Esa es la virtud de la prudencia. Y la virtud de la justicia, la vemos en el rey, también va de la mano con la humildad, porque cuando él se da cuenta que el edicto que Amón no había convencido que escribiera, cuando se da cuenta que los judíos son inocentes, lo derroga. Es un acto de justicia. Él dice, ellos no merecen esto, es un pueblo inocente. Podemos hacer contraste con Herodes, quien hizo una promesa negligente a Salomé. Él pudo haberse retractado, pero decide cumplir esa promesa audaz. Y la virtud de la temperanza también la vemos en el rey, porque cuando él vio inicialmente a Esther, se llenó de ira, pero lo pudo controlar a través de la gracia de Dios. Controló su ira. Normalmente esto se opone a Amón, quien permitió verse lleno de ira y odio contra Mordecai y el pueblo judío, porque no estaba recibiendo el honor que él pensaba que merecía. Y luego vemos la virtud de la fortaleza. Y esto lo vemos en particular en Esther. Ella cuida al Señor con gran confianza, que no le permite arriesgar su propia vida. En su oración a Dios le dice, estoy tomando mi vida en mis propias manos, te ruego, Señor, te ayudes a mi pueblo. Ella sabía que el rey se enojaría. Le pide a Dios que cambie su corazón y él lo hace. la iglesia en esta primera semana de cuaresma. Me gusta esta oración de Esther con la enseñanza del Señor sobre la oración en San Mateo 7, donde dice que hemos de pedir, buscar y tocar la puerta. San Jerónimo comentó que está escrito que todo el que pide se le dará. Así que si no se te da, no se te da porque no pediste. Así que pide y recibirás. El Señor nos anima hoy a que tengamos confianza de pedir en oración con la expectativa de que Dios responderá y para enfatizar que la bondad de Dios. Padre, el Señor utiliza el ejemplo de un hijo que le pide pan o pescado a su padre. Si un padre imperfecto, como dice el Señor, si ustedes, a pesar de ser malos o sean nosotros afectados por el pecado original, si un padre le quiere dar algo bueno a su hijo, cuanto más nuestro padre celestial que es perfecto y nos ama perfectamente, nos dará lo que es realmente bueno para nosotros cuando lo pidamos. Así que es importante, como en todos los casos, cuando miramos la Biblia, tomar las cosas dentro de su contexto correcto. Cuando el Señor dice, pide y recibirás, lo que sucede antes de esto, el capítulo previo, el Señor está enseñando, el Padre nuestro, y también dice muy explícitamente, busca primero el reino de Dios y luego todas estas cosas se te darán por añadidura. Si buscamos el reino de Dios, las cosas del cielo, nuestra voluntad estará alineada con la voluntad de Dios y Él no será lo que es bueno para nuestra salvación. Así que las cosas buenas son cosas buenas que han de beneficiar nuestras almas o nuestra salvación. y San Agustín aclaró esto en el contexto del Evangelio de hoy cuando dijo, pedir es para que recibamos salud en el alma, para que podamos cumplir todas las cosas que nos mandan. Buscar pertenece al descubrimiento de la verdad. Cuando alguien encuentre el camino verdadero, entonces tomará posición verdadera que únicamente está abierto a aquel quien toca la puerta. Realmente hace esa conexión entre pedir cosas que son saludables para nuestra alma, que va a beneficiar nuestra alma para toda la eternidad. Así que si oramos y no recibimos lo que pedimos o recibimos lo que pedimos cuando lo pedimos, tenemos que confiar que Dios realmente tiene nuestro bien en mente. Él ha de darnos lo que realmente es bueno para nosotros y a veces cuando Él dice que no, Él sabe que lo que estamos pidiendo o no es para el beneficio de nuestra alma o tiene algo mejor en mente para nosotros, para nuestra salvación. Agustín también indicó que cuando Dios no nos da cosas buenas inmediatamente, las cosas buenas que pedimos aún es para nuestro beneficio. Él dijo, cuando Dios demora en dar, no está negando los dones, sino los hace más aceptables. Las cosas que uno anela mucho tiempo son más dulces. Aquellas que recibimos rápidamente se echan a perder, así que al pedir y buscar el deseo de obtener, crece. Mientras más tiempo queremos algo, ese deseo aumenta. Podemos tener confianza que la respuesta de Dios a nuestra oración es buena para la salvación de nuestras almas. Así que pedimos hoy por la gracia de crecer en confianza en nuestra oración a nuestro Padre Celestial, confiando que sin importar cómo responden nuestras oraciones, realmente será para nuestro bien espiritual. ¡Gracias!